Presidente, yo quiero decirle al viceministro de Minas que este cargo de confiabilidad ya lleva nueve años, donde mes tras mes todos los colombianos hemos pagado nuestras facturas este cambio, este cargo por confiabilidad. ¿Cómo es que apenas hasta ahora, cuando tienen que responder por aquellas cosas a las que tenían que responder, por las que tenían que responder en el contrato, vienen a brincar a decir que es que eso estaba mal calculado, que es que el precio de escasez no era el adecuado, nueve años de recibir los recursos. Cuando usted firma un contrato de ese tipo, cuando usted se suscribe a esas condiciones, por supuesto tienen que tener claro cuáles son los riesgos, ellos saben cuáles son sus costos de producción, saben que sus costos de producción también están influenciados por el costo de los combustibles y cualquier economista en el mundo sabe que los precios de los combustibles varían montones. Esos cálculos del riesgo que tenían que asumir tenían que estar hechos desde el momento en que decidieron aceptar entonces el cargo por confiabilidad, para que en estos momentos respondieran, claro, el aumento de producción y demás, pero también con la estabilización de los precios. Y eso lo tenían que tener claro en el momento en que suscribieron los contratos. Esa gestión del riesgo tiene que ser una gestión del riesgo integral, porque estas coyunturas, contrario a lo que usted plantea, señor viceministro, sí se pueden prever. A mí me preocupa, aunque no me sorprende, que usted diga que el tema del fenómeno del niño como se viene y los problemas de variabilidad climática que estamos teniendo no se pueden prever cuando el mundo lleva décadas hablando del cambio climático. Parece que ese es un discurso que no cala en todas las instituciones o en todos los ministerios, porque si usted plantea que este tipo de variabilidades es algo inesperado, en el marco de un mundo que viene discutiendo que el cambio climático es una realidad, que se plantea para dentro de pocas semanas ya la cumbre de las Naciones Unidas en París sobre el cambio climático, la COP21, pues estamos desconociendo que todas las instituciones tienen que asumir un papel y que particularmente el sector que usted maneja tiene una enorme responsabilidad en transformar la matriz energética para adaptarse a ese cambio climático y en fomentar otros tipos de modelo de desarrollo distinto. Esa es el modelo de desarrollo extractivista que está imperando en nuestro país y que está vulnerando nuestros recursos naturales, afectando la posibilidad de tener un futuro como humanidad, porque Colombia, que es un país rico en biodiversidad, rico en aguas, viene para atrás en los índices como el índice de Yale, de para atrás, de para atrás, como buena parte de América Latina, en la preservación de los recursos naturales. Y buena parte de este tema tiene que ver con la preservación de los recursos hídricos en uno de los componentes del índice de Yale. Entonces, acá, señor viceministro, con todo el respeto, pienso que no se nos puede venir a decir acá que entonces, después de nueve años de estar pagando, tenemos que asumir nosotros un sobrecosto porque eso estaba mal calculado cuando ellos pudieron haber tenido esas previsiones desde el primer momento. Y lo otro, ya para terminar, es esta política, esta transformación de la política energética del país tiene que estar atravesada por una adecuada mirada desde la gobernanza medioambiental. Hay que proteger el agua, pero esos discursos no pueden generar dobles discursos o una doble moral en nuestros discursos. 17 millones de litros cúbicos del agua consume cerrejón día. 17 millones de litros de agua consume cerrejón día. Y nosotros entonces venimos acá de mandarle a todo el pueblo colombiano la política de ahorre agua, no sé qué, pero en Plan Nacional de Desarrollo, en políticas de desarrollo económico del país, nos la enfocamos con fuerza al desarrollo de la economía extractivista minero-energética con las implicaciones que esto tiene para las reservas hídricas de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.